No se ve tan fuerte como la gente le dice que no se ve tan fuerte como la gente le dice que no se ve tan fuerte. No se ve tan fuerte como la gente le dice. No se ve tan fuerte como la gente le dice. No se ve tan fuerte como la gente le dice.